Dígame.com es una reconocida publicación virtual con sede en Barranca Bermeja, que no ha querido que el Día del Tendero pase desapercibido en este distrito. Karen Moreno, alma y nervios de la publicación, comenta cómo fue ese reconocimiento a la labor que cumplen los dueños de tienda. De verdad, en un trabajo muy interesante con las personas de la ciudad, quisimos rendir un homenaje a los tenderos de la ciudad, del país, sobre todo porque el Bessie de la tienda es como un eje fundamental en el barrio, que a veces se nos va pasando desapercibido en la vida diaria, en lo cotidiano, y pues nos parecía muy interesante como ese homenaje. Este homenaje intentamos pues hacerlo de la mejor manera, incluso algunas tiendas y tenderos se sumaron con amor al video. Y es que no hay duda, este oficio de ser tendero es uno de los más nobles, dedicados y llenos de toda bondad, que es lo que se ha querido por parte de los colegas de Dígame Resaltar en esta fecha. El proceso de realización del homenaje en este guión quisimos plasmar esos momentos y situaciones con las que creo que todos estamos identificados, desde pequeños y ahora de grandes en las tiendas. Ya cuando uno está grande y se gana la confianza para que le fíen, que se fía todo menos cerveza. Y también en este proceso intentamos buscar tiendas relevantes e importantes que quisieran hacer parte y gracias pues a todos ellos porque lo hicieron de maravilla y se sumaron increíble a este homenaje que con mucho amor quisimos hacer. Enlace Televisión junto a los colegas de Dígame se une al reconocimiento que se les hace a los tenderos en su día. Quiero agradecerles a ustedes en Enlace Televisión que se suman, que hacen parte, que nos acogen para mostrar este trabajo que hemos realizado. El que tiene tienda, que la atienda. Feliz día a todos los tenderos.